Un ciclista que cayó cuando, después del chaparrón, quedó la calle muy húmeda, muy mojada. Producto de eso, bueno, hubo un toque entre ciclistas que derivó en que uno de ellos cayera y se golpeara en el cordón. Rápidamente se llamó a la policía y a través del 911 se tomó intervención del servicio de emergencias para que llegara esta ambulancia, quedó el ciclista en el lugar a la espera justamente de la asistencia. Está bien, poco golpeado, pero por supuesto antes de cualquier movimiento, ya que se trata de una cuestión de huesos, se está esperando que sea el personal médico el que venga a auxiliarlo, haga todos los chequeos pertinentes y pueda volver a la actividad, pero después de justamente una revisión médica, esperemos que no pase a mayores. Una de las críticas, y esto vale decir que ha ocurrido, pero bueno, tiene que ver con las circunstancias de la lluvia, es que la nueva pintura que se ha establecido para señalizar, torna que sea un tanto resbalosa la calzada. Por eso se pide precaución a los ciclistas y a las personas que anden por aquí cuando llueve.